¡Suscríbete al canal! Vivo en la UNCE, organizado por Radio Universidad. En esta edición folclórica se presentarán Dito Barrasa, Los Grandes Amigos y Cantaicu. Los invito a todos a presenciar Vivo en la UNCE. Es la presentación de mi disco, de mi primer material discográfico, Runa Oturongo. También con la participación del grupo vocal Cantaicu. Y bueno, los invito a todos porque es entrada libre y gratuita. Y agradezco ya a la universidad que me da este espacio. Esto tiene dos objetivos, uno desde lo popular y otro desde lo cultural. Desde lo popular es irradiar la música, difundir la música nuestra, argentina y en especial la santiagueña. Y desde lo cultural, expandir la universidad hacia todos los sectores de la sociedad. Y esta vez va a ser el folclore santiagueño el que va a tener el papel principal en esta oportunidad. La universidad abrió sus puertas. Jóvenes de escuelas del nivel medio asistieron a la jornada de difusión de carreras de la universidad, donde se compartió la oferta académica, los servicios de la institución, charlas de orientación vocacional y sorteos a los presentes, quienes se informaron acerca de las alternativas de estudio y capacitación en la UNCE. Bueno, mira, me encantaría conocer todas las carreras que tienen. Realmente estoy interesada en conocer un poquito más lo que es la UNCE. Y espero encontrar algo que realmente me guste y pueda seguir estudiando. Hay varias dudas, digamos, para despejar y también ver si entramos en algo concreto para definir una etapa y no estar dando vueltas, entrando en otras cosas y algo así. Pero más o menos la idea está clara ya. Me gustó la orientación que nos estaban dando hacia tomar una carrera, porque muchos de nosotros tenemos miedo a esta altura del partido, no sabemos qué elegir. Y más o menos nos fueron guiando, dando algunas opciones para que nos llevemos a tomar una decisión, vamos a decir, de la carrera que nos guste o que uno quiere tomar. También lo que estuvo bueno son las becas que otorgan, que no sabíamos nada nosotros. A mí me pareció buenísimo eso. Porque nosotros, al ser de lejos, tenemos que venir acá ya a instalarnos, a vivir, a un hospedaje. Y la verdad que no está fácil ahora y es muy bueno eso. Se informa a la comunidad que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero resolvió a través de la resolución número 99 homologar el acta de la Junta Electoral Superior, mediante la cual se aprueba el calendario electoral para las elecciones generales 2013. Los comicios se van a realizar el día miércoles 13 de noviembre del corriente año, en los cuales regirán las elecciones de rector, vicerector, decanos y vicedecanos de las facultades, representantes docentes, estudiantes, no docentes y egresados al gobierno de la universidad.